Muy buenas gente, que tal que hoy sois, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y si, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo, esto cambiará Shadow Legacy Y si, a lo que vengo a hablar en este caso el día de hoy es el tema de los Buja, para la gente que no lo sepa, están abiertos los servidores de prueba de Ubisoft Es decir, los Technical Test Server que solamente están abiertos en PC, pues escasamente llevan aproximadamente abiertos al público, por así decirlo, 3 días Y la verdad es que, sinceramente, lo que ha pasado en estos 3 días, sinceramente, se puede encargar lo que es una de las mejores temporadas para mí personalmente En todo lo que llevo jugando este juego y todas las temporadas pasadas que he estado viendo, bueno, el canal y todo lo que es Remusich Porque sí, para mí, esta temporada Shadow Legacy es la mejor temporada que ha sacado Remusich Pero, sinceramente, cosas como las que vamos a ver el día de hoy pueden hacer que perfectamente sea una de las peores Hoy vamos a hablar del tema de los Buja, como he dicho antes, estos servidores de prueba llevan abiertos aproximadamente unos 3 días al público y demás Y la verdad es que mucha gente se está encontrando muchísimos bugs, se está encontrando muchísimos glitches Ya han parcheado como el bug que estaréis viendo ahora mismo en pantalla que nos pasó hace unos días El bug este que estabas en cocina y que te salía como una alerta que tenías 2 segundos para abandonar la zona si no morías Pues eso, ya lo han parcheado, eso es una cosa buena Y, sinceramente, por lo que no me preocupa tanto lo que esté pasando Porque, realmente, esto lo hacen para probar el juego, para probar, para que hayan errores Y, sinceramente, prefiero que hayan errores en los Technical T-Server, en los servidores de prueba de Ubisoft Antes de que salga el juego, salga la temporada y lo tengamos lleno de bug y lleno de tal Y, efectivamente, pues, bueno, como bien estaréis viendo ahora mismo en pantalla un nuevo bug del tema del salto Que se te bugea a la hora del salto Todo esto, como digo, le está pasando a la gente en los servidores de prueba de Ubisoft Y, sinceramente, como digo, una cosa tan absurda, una cosa tan estúpida como puede ser un simple bug Ya os digo, y que puede joder la experiencia de muchos jugadores Y, sinceramente, pues, la verdad es que dejaría de jugar mucha gente, por así decirlo Pero esta es tontería, porque es lo que son tonterías, realmente Que si se ponen Ubisoft, lo arreglan, por así decirlo Sinceramente, pues, eso Pueden hacer que perfectamente la temporada se vaya el carajo, porque es así Pero, bueno, como bien estaréis viendo Un nuevo bug también con Amaru El cual tiras con su habilidad y te quedas en la ventana, pues, como flotando en el área Así que, imaginaos, ya no entras por la ventana, te quedas flotando Y, como digo, es una maldita flipada Espero que esto lo arreglen Espero que esto lo solucionen Como digo, no me preocupa Porque son los servidores de prueba de Ubisoft Y, sinceramente, tienen tiempo, por así decirlo, de sobra A lo que me refiero, con tiempo de sobra Aproximadamente dos semanas o así Hasta que sale la nueva Season Así que, eso Confío plenamente en Ubisoft Cosas como, por ejemplo Las repeticiones de partidas El modo cine de partidas Están bugueadas tremendo Vamos Todo, literalmente, que el modo cine está bugueado Todo, literalmente, que el primer día que salieron Los technical server No sé si lo han arreglado ya Tocabas una tecla del modo repetición Y se te craseaba el juego Así que, imaginaos a lo que me refiero Así que, nada, dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? En base a todo esto Lo he dicho Yo espero Que esto se solucione A la hora de que salga el juego normal Y demás Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Ya sabes que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Simplemente quería comentar Este tipo de cosas La verdad Y como digo Un placer como siempre Gracias por estar Un día más apoyándome Like, suscripción Activa la campanita Porque hoy se vienen Vídeos muy, pero que muy top Ubisoft No la cagues Por favor Tienes una temporada Que sinceramente es oro Literal Que es una de las mejores temporadas Del juego Para mí personalmente La mejor Así que Imaginaos A lo que nos Estamos Refiriendo ¿No? A lo que Nos estamos Esperando Por así hacerlo Que no la caguen con esto Que sinceramente Se puede ir todo Al carajo Como he dicho antes Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Amigos Os pido dejar Una partida en el mapa De chalet Para que no se quede el vídeo Pues tan corto Tan pequeño Por así decirlo Y que podáis disfrutar Un poquito Del mejor Rainbow Sheet ¿No? La verdad es que Es impresionante Así que nada Lo he dicho Disfrutar del gameplay Una partida bastante fresca Una partida bastante rápida Os amo Os quiero Like Suscripción Disfrutad del gameplay Adiós Hola Es si Es si Es si Es si Ah, es verdad Es si Es si Es si Es si Es si Ah Bonito nombre Vale Ala Acosta, niño Dos horas ahí Para pegarnos Tiro Una a otro Tío Me mato Te mato Pesado Torranse el tío Vale, estaba aquí Probando las cansidades Gente ¿Qué tal, pablete? ¿Cómo va la vida? Un segundo Un segundo Ya, ahora ¿Qué tal, pablete? Tengo la vida Eh, muy bien Caramelo, YouTube La verdad es que va Perfecto, sí Sí Tiene una persona aquí Que se está aprendiendo Un poco Un poco, pues Le ha quitado el melón Vale, está en la cocina Mira Te voy a hacer un moquete Para que me has deshado Fíjate El mejor moquete De tu vida Toma Ah, que no estás conmigo Vente La verdad es que Creo que ni una reforzada No me engañaste Bueno, ni uno no Uno creo Diez refuerzos Uno creo Eh ¿Y por qué no han reforzado Los demás? Pues porque son Chicos ¿Por qué no han reforzado? Sí, precisamente Para eso han puesto esto Yo cuando Que para eso digo Que tienen un nuevo sistema Para que todos puedan reforzar Literalmente lo que les dé la gana Y nadie refuerza Para que no se digan No es que mi equipo no refuerza Tío ¿Se quería haber reforzado? Diez personas O sea, cinco personas Diez refuerzos Y solo ponen dos ¿Qué ha pasado? Ya, bueno Y fíjate Que cuando yo vi El nuevo sistema de refuerzos Yo dije que eso iba a ser muy malo A mí fíjate Lo comenté en su vida Me gusta Pero Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Sí, sí, sí Tiene como Yo Al principio solo le vi Como las desventajas Pero luego ya Digo Pues sí, tienes razón Porque hay mucha gente Que se puede dar el punto Sí, sí Sin reforzar ¿Sabes por qué lo vi malo yo? Las desventajas, gente Por el tema de De que iba a haber mucha gente Que iba a reforzar En cualquier sitio Solo por reforzar ¿Sabes? Claro Pero de forma súper random ¿Sabes? Y era lo que no me gusta Era como la desventaja Del sistema Que la gente Solo por joder Iba a reforzar En cualquier sitio Solo para quitar reforzar A los demás ¿Sabes? Pero de hecho pasará Solo en los rangos bajos Realmente No creo que pase ¿Sabes? Una persona que sepa jugar Una persona que tenga Un mínimo de experiencia Al juego No va a hacerlo O no va a reforzar Entre bombas Por ejemplo ¿Sabes? Habrá gente que lo haga Pero Estamos dentro Sí No he necesitado Dentro ¿O te puedes creer Que entraba por una ventana Y no había Y se nena Trampa de flor de milagro Tío Pero si aquí no hay nadie ¿Vos estás? Nada ¿Pero esto qué es esto? Pues nada Vale, tela tú Pues la verdad es que Estaban haciendo Bueno Al menos aquí han reforzado Más o menos Total Si van a reforzar Nadie dentro Toma Ir a una posición Tiene que estar esperando A poner que si No sé qué Que si no sé cuánto Tío Que lo ponga alguien más Del punto O por ejemplo Para Smoke Smoke es un personaje Que literalmente tiene que hacer mil cosas Desde poner alambres Tiene que romper con la escopeta ¿Por qué tiene que poner encima Otros dos Tiene que haber reforzado Porque pongo otro más ¿Sabes? No he reforzado nada ¿Para qué? No, tampoco No te voy a mentir Nada hace falta A ver si nos gano la rondilla Hostia Madre mía Pensaba que eso era bajo Bro Nunca me Me ha molado Y me ha pegado ahí A mí sí que me gustaba A mí sí que me molaba Pasa que Ya además yo Pues la cosa empieza a tener Digamos a perder la gracia Porque Tío Realmente que estén Todo el rato Un partido Un capítulo entero Corriendo un lado Sin que pase nada En plan Al principio es guay Luego ya es una mierda Pero bueno Hemos visto el tema De nuevos refuerzos Nuevos sistemas ¿Qué os parece a vosotros? Gente Yo creo que esto va a beneficiar mucho Eso sí En rangos bajos Cuidado En rangos bajos Hasta lo que me recarmi Aunque mucha gente No reforzaba Bueno Claro que si es por trolear La gente lo que va a hacer Es reforzar Pero mal ¿Sabes? Solo por joder Madre mía Madre mía Pero vamos Hombre Vamos aquí Ah Que majo Es que mira Como son suscriptores Me quieren dar los 10 minutos Que grandes son Que grandes son Que grandes son No reforzaba No reforzaba No reforzaba Que te rato En el que me recorriu